Vamos a partir con estos dos plátanos, que ya se nota que están carreteados. Y con un batidor manual, los vamos a machacar. Agregamos azúcar rubia, mantequilla, vainilla, dos huevos, yogur, harina, bicarbonato y canela. Empezamos a mezclar, entonces, ingredientes secos con los húmedos. El horno ya está precalentado. Agregamos la mezcla de los cupcakes, hasta tres cuartos la capacidad de la cápsula o del molde. Vamos a llevar al horno. Tampoco demoran tanto, 15 minutos doraditos, inflados. Y vamos a preparar el relleno y también el frosting de estos cupcakes. Para el frosting, agregamos el queso crema en la batidora. azúcar flor. Vamos a partir suavecito. Y agregamos de a poquito, de a poquito, no, agregamos de a poquito, de a poco ya, la crema fría. Tenemos ya nuestro frosting. Lo llevamos al refrigerador y mientras tanto empezamos a ahuecar los cupcakes. Con estas cucharas, que son cucharas medidoras, voy a tomar el cupcake. Le voy a hacer un pequeño agujero en el centro. Y acá tenemos manjar y le vamos a poner en el centro de nuestros cupcakes. Música Y para terminar tenemos acá el frosting. Música Y por último, para terminar, vamos a poner un poco de canela. Música Y terminamos decorando con unos chips de plátano. Música 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 Música